Buenas tardes a todas y a todos Buenas tardes a todos, es un gusto estar de nuevo por aquí, buena tarde a quienes acompaño el día de hoy en esta tarde en el panel. Vamos a entrar al último panel del día de hoy que se denomina capacidades institucionales para monitorar el objetivo 16, desde luego es el objetivo 16 de las metas de desarrollo sustentable. A manera de introducción, solamente decir que los países, miembros de las Naciones Unidas, organismos de la sociedad civil, gobiernos, expertos, académicos, han hecho un gran esfuerzo a lo largo de los últimos años por definir un conjunto de metas que orientarán el desarrollo de las naciones. Así también han hecho un enorme esfuerzo y enfrentar muchos retos para la definición de los indicadores que para las 17 metas de desarrollo sustentable serán los puntos principales de monitoreo de estas metas. Particularmente el día de hoy nos une aquí la meta número 16, que refiere a la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Esta meta, como ustedes lo saben o la gran mayoría de ustedes lo sabe, desde luego cubre varios o casi todos o todos, me atrevería a decir, todos los temas que hemos visto a lo largo de estos tres días y que todavía el día de mañana seguiremos analizando. Entonces, es una meta central para el trabajo de los que aquí estamos convocados en esta conferencia internacional. Uno de los retos principales, una vez llegado el consenso de las metas y los indicadores, desde luego viene en la parte de operación. No solamente porque los gobiernos y sus sociedades van a tener que desarrollar una serie de actividades, programas, invertir muchos recursos, para poder empujar a sus sociedades hacia un mejor estadio de desarrollo y que nadie se quede atrás. Pero un reto en particular que tenemos todos enfrente, particularmente los gobiernos y quienes hacemos o construimos datos, es generar la información necesaria y suficiente para completar los indicadores que van a monitorear esta meta número 16. El panel anterior tiene que ver directamente con esa discusión. Imaginen ustedes el dato del fenómeno de homicidio, se asume siempre el dato más estandarizado, con mayor homogeneidad, que todo mundo prácticamente lo tiene y aún así escuchamos hace un momento a cuatro expertos aquí discutiendo desde el concepto, la forma de recolectar la información y las diferencias que hay en ello. Entonces, cuando enfrentamos el resto de los indicadores, pues tenemos una multiplicidad ya de retos. Entonces, la pregunta que cabe aquí para este panel es si estamos preparados los institutos de estadística, los gobiernos, las sociedades en su conjunto, para atender lo que se requiere para este indicador. Y para atender precisamente esta temática, el día de hoy contamos con cuatro panelistas, los voy a ir presentando en el orden que están en el programa el día de hoy, para que además realicen su presentación. Tienen aproximadamente 15 minutos para realizar la misma. En primer lugar, al señor Rudolf Petras. Rudolf es experto en cooperación al desarrollo, estadísticas y construcción de capacidad institucional, dentro de ya su larga trayectoria, ha trabajado más de 10 años en África. Y actualmente, Rudolf dirige el trabajo de París 21 en la África francófona, para mejorar la planeación estratégica del desarrollo estadístico, asegurar una mayor y mejor financiación para las estadísticas y desarrollar métodos innovadores a nivel técnico e institucional. Please, Rudolf, you have the floor. Gracias, voy a hablar en inglés. Este es un bosquejo de mi presentación. Voy a hablar primero de qué es París 21. Después voy a explicar por qué necesitamos construir capacidad estadística institucional para las metas de desarrollo sostenible. Después vamos a hablar de cómo construir capacidad institucional en términos de innovación, de financiamiento, de coordinación para los sistemas estadísticos nacionales. Y después voy a hablar de dos herramientas nuevas desarrolladas por París 21 para los objetivos de desarrollo sostenible. París 21 es una sociedad de estadísticas para el desarrollo del siglo XXI. Fue establecida en 1999 por la Secretaría de la OCDE, que está en la OCDE en París. Es una alianza global financiada por varias instituciones importantes, la OCDE, las Uniones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial. Tenemos nuestra propia Junta de Gobierno, miembros de países en desarrollo, países de la OCDE, organismos internacionales también, el sector privado, sociedad civil y varias fundaciones. Somos una organización pequeña, menos de 20 personas permanentes en el staff. Y este presupuesto fomentamos, influimos y facilitamos el desarrollo de la capacidad estadística y el mejor uso de estadísticas. No trabajamos en un sector en particular, no somos expertos en gobernanza. Por ejemplo, nuestro enfoque es más global en países en desarrollo y desarrollamos nuestras actividades en cuatro áreas principales, coordinación y monitoreo del sistema estadístico, cabildeo, soporte técnico, compartir conocimiento entre países y regiones y también impulsar innovaciones que han sido desarrolladas por otros. Y, como vemos en el mapa, trabajamos a nivel global. Tenemos organismos regionales y, a nivel nacional, trabajamos casi con 100 países, prácticamente con todos los países en África, con países en Asia Central, el sureste asiático, Europa Oriental, también Sudamérica, unos cuantos países centroamericanos y el Caribe. Yo trabajo en lo personal en África. Rápidamente, nuestro rol con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Estamos monitoreando tres indicadores de la ODS-17. Somos miembros del Comité de Directivo del Grupo de Praya sobre Estadísticas del Gobierno. ¿Por qué necesitamos desarrollar capacidad estadística para los ODS? Esta gráfica muestra la disponibilidad de los datos para algunos indicadores de ODS en países en desarrollo. Pueden ver ustedes que en muchos casos se ha avanzado menos, o muy poco en algunos casos, aunque se ha avanzado mucho en otros indicadores. La situación es que muchos países en desarrollo ya tenían dificultades para generar datos para los ODS, y ahora les estamos pidiendo más, porque van a necesitar generar datos más frecuentes, más desagregados y sobre temas totalmente nuevos. Entonces, tomamos lo que llamamos indicadores de nivel 3. Son indicadores para los cuales es necesario definir una metodología y a veces tenemos que depender de fuentes de datos nuevas, y eso es complicado. En general, la Agenda 2030 va a haber una mayor demanda de datos con nuevos aliados, nuevas fuentes de información, datos privados, big data, nuevas tecnologías, lo cual representa nuevas oportunidades, pero también nuevos retos, especialmente para los países en desarrollo, y por eso necesitamos un desarrollo de capacidad estadística. El reto se puede describir con esta ilustración de una balanza, es un equilibrio entre una comparación internacional, monitoreo nacional, entre estadísticas oficiales de alta calidad y estadísticas de menor calidad, datos en tiempo real y estadísticas verificadas, enfoques innovadores y estándares globales, entre datos abiertos y la protección de datos personales. El financiamiento, por supuesto, es un aspecto importante, porque actualmente no hay mucho financiamiento para el desarrollo de capacidad estadística. Actualmente, menos del 0.5% de la asistencia oficial para el desarrollo se dedica al desarrollo estadístico. Esto significa entre 300 y 600 millones de dólares por año. Calculamos que esta misma cantidad de países en desarrollo proviene de financiamiento a nivel nacional y si hay un estudio para pasar de las metas del milenio a las ODS, se calcula que es necesario agregar mil millones de dólares por año en apoyo y en ayuda, en apoyo al financiamiento internacional y el apoyo para poder subsanar esta deficiencia. No soy experto en el ODS-16, pero he tratado de escuchar, de aprender del debate en estos días. Y quizá he identificado algunos puntos, no específicos, pero sí importantes. Existe la necesidad de ampliar las encuestas existentes para incluir gobernanza, delincuencia y justicia. Por supuesto, se necesita desarrollar capacidad específica en estas áreas nuevas. También es necesario recabar datos de diversas fuentes de datos administrativos, registros policiales, sistema de justicia, etc., que a menudo no están interconectados, que en África por lo menos no están digitalizados. Estas instituciones, además, mi experiencia en África es que no tienen estudios profesionales, por lo tanto, es necesario desarrollar capacidades desde el punto de vista profesional. También desde el punto de vista de la organización institucional, estas instituciones quizá sean renuentes a publicar estas cifras y quizá sea necesario que haya un mandato de mayor nivel para poder coordinar esta recolección de datos. Y, como señalaba yo, esta situación de autonomía, muchos organismos en el mundo no son lo suficientemente autónomos. Y estos datos en estos temas, quizá los datos arrojados de estas áreas probablemente no favorezcan a los regímenes y por eso es importante hacer la independencia de las oficinas estadísticas. Para este tipo de datos, específicamente hablando de datos desarrollados a nivel nacional, es importante tener estándares internacionales, pero lo más importante es que en el marco de los ODS es ayudar a los países a atacar los datos locales, nacionales. Por lo tanto, los datos en algún momento se tienen que desarrollar a nivel nacional. El último punto aquí es la divulgación o diseminación de los datos fundamental, porque la demanda proviene mucho de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los medios. Por lo tanto, estos datos deben diseminarse correctamente. Son muchos datos que se producen, pero no se diseminan, van a ser inútiles. Ahora voy a presentar algunas soluciones para la capacidad institucional. Mi primera parte tiene que ver con compartir información sobre la innovación. Hay la necesidad de que países administren los cambios necesarios para lograr los ODS. Muchas van a requerir un nuevo organigrama, nuevas alianzas, nuevas fuentes de datos, nuevas capacidades, como algunas capacidades que no tienen. Y tendrán que trabajar con nuevas herramientas de TI como móviles y también abrir sus datos. Entonces, como pueden ver, requiere un gran esfuerzo. Esto significa que estos esfuerzos deben provenir desde los niveles más altos de la NCO. Entonces, necesitamos capacitar a los líderes de estas NCO para que ellos estén conscientes de todas estas necesidades. y que tengan esta capacitación de los líderes. Lo hicimos en África Occidental y con Kenia. Otra cosa importante es mejorar el diálogo entre productores y usuarios de estadísticas. Por ejemplo, los nuevos usuarios, como los medios, el sector privado, los ciudadanos. Se trata de que los datos lleguen a estos usuarios y se puede lograr mediante talleres o también hay formas de mejorar las capacidades de comunicación mediante estas NCOs. En África, producen muchos datos, pero no los transmiten. Se trata de los que producen datos, tengan conocimiento, pero también políticas para la divulgación de los datos. Eso es importante. Y otra opción o solución importante es tener centros regionales de excelencia. Cuando vemos en África hay 54 países, algunos países son muy pequeños, de uno o dos millones de personas y no tienen muchos expertos en estadística. Entonces, es difícil pensar que van a tener un estadístico para cada tema. Entonces, la solución podría ser tener centros regionales de estadística, centros de excelencia y tener una cooperación sur-sur. Y también hay que establecer nuevas metodologías a nivel global. Ahora, el financiamiento. Sé que el financiar en estos países es muy importante. Y tal vez, puesto que ahora tenemos el momento para lograr los ODS, habría que ayudar a los países a recaudar recursos a nivel nacional e internacional. y también para ligar el desarrollo estadístico con el proceso de desarrollo nacional. Entonces, la estrategia de estadística en algunos países se dio en paralelo a las iniciativas de financiamiento. También habría que apoyar la creación de sistemas de financiamiento innovadores como el Fondo Nacional de Desarrollo de Estadística, Data Compact, y también los Basket Funds. Y también habría que atraer a nuevos donantes al sector privado, fundaciones y mejorar la coordinación entre donantes. Y en esta mejora de la coordinación de donantes podríamos cerciorarnos que la asistencia realmente va alineada con las prioridades nacionales y tal vez hay una posibilidad de crear más grupos temáticos entre gobierno y donantes sobre las estadísticas. Ese es un buen momento para hacerlo. Ahora, el tercer punto, sobre la coordinación. Los sistemas de estadística nacional deben ser empoderados para reunir a los actores en el sector público, privado y en los sectores no lucrativos para explotar las nuevas fuentes de datos. Y también hay que fortalecer el papel y la legitimidad de las NSOs en la producción de indicadores de las ODS. Y también hay que reformar el marco legal, porque muchas veces la ley no permite recolectar datos de ciertas fuentes privadas o tampoco se ocupa de la privacidad y la protección. Y también es importante para la desagregación de los datos hay que desarrollar estrategias de estadística subnacional. Y por eso en muchos países hay que crear instituciones y estrategias. Ese es un punto importante. Y la última parte en cuanto a coordinación sería tener una estrategia nacional para el desarrollo de estadística. Yo no sé si ustedes la conocen, pero por lo general esto se organiza de manera que es de propiedad de la nación, es un proceso dinámico, participativo, integrado al desarrollo de políticas que abarcan todo el sistema estadístico nacional. Por lo general está aprobado por el Ministerio de Finanzas. Casi todos los países IDA y LMIC tienen esto, pero las estrategias tienen que adaptarse a la agenda de 2030. entonces hay que apoyar a los países para que revisen esto y hay que hacer esto comenzando desde el Plan Nacional de Desarrollo para realmente atender las necesidades del país porque los países no tienen que integrar los datos de todo. entonces hemos propuesto desarrollar ciertos marcos para los ODS y así definir las fuentes de datos, las instituciones responsables, los costos, la planeación, las fuentes de datos, me parece que son los puntos de partida para coordinar los datos y los indicadores. Ahora, brevemente, les hablaré de dos herramientas desarrolladas por París 21 para los ODS. Es lo que llamamos la herramienta de planeación de datos avanzada. Es una herramienta de planeación basada en la red que ayuda a lograr indicadores y planear los indicadores para los ODS y tiene un componente de fondeo. Entonces, para estimar el costo y poder hay que tener encuestas para medir las operaciones y en la producción de los indicadores de ODS hay que usar fuentes alternativas, encuestas. Entonces, todo esto sería lo primero y lo segundo es lo que se conoce como Pista, la plataforma para innovaciones en estadística. Esto es una plataforma para compartir las innovaciones en estadísticas. Es para aquellos países o NSO que los pueden compartir con el resto del mundo. Esto lo vamos a organizar por país según la producción estadística que tienen y las organizaciones que quieren implementar las innovaciones pueden tomar esta gran base de datos. Es global. Tal vez los países en África podrían beneficiarse de todas las innovaciones que se están realizando en la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Hay muchísimos retos en cuanto al ODS-16. el señor Robert Buluma. Robert tiene casi 30 años de experiencia trabajando en el Ministerio para la Planificación y el Desarrollo Nacional y durante más de 10 años ha trabajado en las estadísticas de gobernanza, paz y seguridad. Robert es presidente del grupo técnico especializado en gobierno paz y seguridad de la Estrategia para la Harmonización Estadística en África, CHASA, por sus siglas, de la Comisión de la Unión Africana. Please, Robert, the floor is yours. Thank you very much for giving me this opportunity. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Específicamente quiero hablar de la integración de sistemas estadísticos en los gobiernos y en la capacidad de administración pública. Quiero hablar de Kenia. Tal vez ustedes no conocen dónde está Kenia. Está en África oriental. Ahí pueden ver del lado derecho. Tenemos una cultura muy, muy rica, muy diversa y somos muy buenos en los deportes. Aunque yo no, ¿eh? Pero... Kenia es muy orgullosa de tener los grandes cinco, el leopardo, el búfalo, el elefante, el león y el rinoceronte. también tenemos una gran vida silvestre y también son muy buenos en la agricultura. Tenemos el mejor té y el mejor café. Eso es lo que se puede comprar en Kenia. Y también tenemos una muy buena horticultura que se exporta más que nada a Europa. y también tenemos muy bonitas playas. La gente que viene a nuestro país como turista, pues, les invitamos a venir a Kenia a disfrutar. Ahora, como ustedes saben, los ODS se firmaron en septiembre del año pasado y de ellos tenemos 17 objetivos y otros 169 objetivos que requieren indicadores. El 16 habla de la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas para el desarrollo sustentable. Esto es clave para nosotros. Los ODS tienen una enorme tarea para los ONS para dar datos para el monitoreo de varios indicadores y la implementación de estos objetivos anclada en el objetivo 16 es de un significado central para el éxito de esta agenda y esto requiere establecer sistemas estadísticos integrados robustos para implementar el monitoreo de indicadores. Y este papel de monitorear estas estadísticas está en algunas oficinas pero la mayoría de ellas no tienen la capacidad de hacerlo debido a la sensibilidad de la información que requerimos para cumplir con el objetivo 16 y muchos de ellos no tienen la capacidad ni el equipo porque cuando hablamos de agencias de ministerios su papel no es compilar información sin embargo estas oficinas estadísticas deben coordinar estas agencias entonces si hablamos de recolectar información de la policía el papel de la policía no es recolectar datos sino asegurarse de que tenemos paz y seguridad en cualquier país entonces estas oficinas de estadísticas deben de poder coordinar eso y esto claro que plantea enormes retos para los sistemas estadísticos nacionales y Kenia es un ejemplo hemos establecido una unidad de estadística en 1901 y también apoyamos la ley del parlamento que es la ley de estadísticas número 4 que se implementó en 2006 y esta ley nos dio un mayor mandato para recolectar información y como ustedes saben estas oficinas son la principal agencia del gobierno para recolectar analizar y divulgar datos estadísticos oficiales y esta ley empodera a nuestra oficina nacional de estadísticas a que seamos el custodio de información estadística a establecer normas y promover las mejores prácticas en estadísticas y los datos los recolecta la sección de gobernanza de varios ministerios y departamentos y agencias y todos los datos se recolectan en las distintas estaciones por ejemplo tenemos más de 100 estaciones de policía en todo el país y ahí es donde recogemos la información y se agrega y se manda a la sede y también para reducir gastos bueno hay agencias que también ven todo lo que es la fiscalía pública corrupción y hay otras agencias que recolectan información nosotros ahí recolectamos información de seis agencias y esa información la conseguimos sin costo alguno nuestra función es simplemente compilarla analizarla y luego mandarla a las distintas publicaciones de gobierno si establecimos un grupo de trabajo técnico compuesto por los ministerios departamentos agencias y este grupo de trabajo tiene un muy buen mandato que ayuda a recolectar esa información ahora como ustedes saben tenemos la estrategia para armonizar las estadísticas en África esta estrategia una de sus metas es compilar información para la Agenda 63 que es una agenda de la Unión Africana para cerciorarse de que África esté totalmente unida para el año 2063 y Kenia también está en el proceso de hacer que participen las distintas agencias para implementar una clasificación internacional del delito para propósitos estadísticos y algunos de los términos de referencia para este grupo de trabajo técnico incluye reunirse de manera trimestral y platicar sobre temas que nos afectan en la recolección de datos ahora para que nosotros coordinemos a otras agencias pues tiene que haber ciertas ventajas y una de ellas es ahorrar tiempo y compartir ciertas características como el sistema de administración de datos promover sistemas comunes que permiten normas estadísticas usar la misma plataforma de software colaboración que manda un mensaje positivo a todos los interesados estamos unidos y no tenemos ningún problema en compartir información y también es establecer una fuerte red de agencias asociadas ¿cuáles son los desincentivos para colaborar? sería la amenaza a la autonomía el miedo a reducir su libertad o decidir poder decidir sobre sus propios programas desacuerdos sobre agencias operacionales porque no siempre se está de acuerdo con las definiciones también hay veces que falta confianza entre las agencias que participan muchas veces en estas agencias no se comparte no tienen los mismos mandatos o políticas para desarrollar sus datos y por ello no comparten también hay problemas a veces en la coordinación uno de los problemas que tenemos es bueno la coordinación como dije entonces en la diversidad de estas agencias como dije en Kenia tenemos recolectamos datos de seis agencias también luego faltan recursos o insuficiente acceso a los recursos luego hay una falta de capacidades de coordinación de conocimiento de experiencia o luego hay un liderazgo ineficaz inapropiado o rotación de personal muchas veces hay una rotación frecuente que amenaza la continuidad de las políticas la coordinación los acuerdos pero muchas veces capacitas a alguien como la policía para recolectar los datos y al día siguiente ese policía se mandó otra parte con otra tarea otra asignación ¿cómo podemos tratar abordar todos estos problemas? bueno tenemos una falta de autoridad centralizada y también hay ciertos temas relacionados con un muy mal establecimiento de redes y tenemos que ver también hay un dominio por la agencia fundadora entonces ¿cuáles son algunas de las funciones principales de las NSO en este sistema integrado? uno sería que los sistemas estadísticos integrados de datos administrativos sobre gobernanza delito y justicia bueno es que consiste más que nada de usuarios productores y proveedores de información e información y pretende asegurar una coordinación continua entre productores y usuarios de estadística y esto nos lleva a la estandarización calidad consistencia y comparabilidad de datos entonces la función de estas oficinas de estadística nacionales es recolectar compilar y redactar los informes y también se trata de dar una asistencia técnica consejos asesoría a los usuarios y también asegura que los datos compilados son confiables y transparentes y también se hacen encuestas nacionales compilan información de ministerios escoge fuentes de datos según la calidad oportunidad de costos crea las sinergias correctas entre los distintos proyectos para asegurar una utilización máxima una de las funciones de estas oficinas estadísticas nacionales es formular cuestionarios claros y concisos para minimizar las dificultades en la respuesta y usar tecnologías que reducen el número de cuestionarios impresos mejor usar computadoras que te pueden dar los datos más a tiempo y luego también hay que establecer los mecanismos apropiados para una coordinación estadística asignar responsabilidades estadísticas y también compilamos como compilamos información de varias agencias hay que diseñar estas estadísticas y también tenemos que hacer lo mismo con las cárceles con los fiscales públicos las agencias que combaten la corrupción entonces se supone que debemos prescribir normas uniformes y sistemas de clasificación y también tenemos que dar un apoyo técnico y de secretariado para el grupo técnico de trabajo de manera simular tenemos que formular desarrollar e implementar planes y programas para brindar al gobierno datos confiables precisos y oportunos la encuesta económica nos dice el desempeño económico del país y es en esa encuesta económica tenemos un capítulo que habla de los temas que en el gobierno están afectando a la nación también debemos promover el profesionalismo basado en el uso de métodos y herramientas sólidas y se trata de tener unidades estadísticas como dije antes las MDA están enfocadas a recolectar información pero eso es cuando están trabajando pero si no tenemos unidades estadísticas se vuelve muy difícil en Kenia por ejemplo la policía tiene una unidad estadística manejada por un experto entonces si los animamos a que promuevan el uso de estadística estableciendo estas unidades ¿cuáles son los requerimientos para que las oficinas estadísticas oficiales coordinen estos MDAs? bueno tiene que financiarse esto siempre falta no hay suficientes fondos las herramientas de tecnología de información para la administración de datos y su divulgación tenemos que tener una fuerte rendición de cuentas y transparencia y capacitar recursos humanos y el apoyo estadístico es débil en la colección de datos primarios y luego tenemos que divulgar datos de buena calidad y cantidad de manera oportuna sobre y todo esto para el ODS 16 en conclusión quiero decir que para el monitoreo del objetivo de desarrollo sostenible 16 se requieren enormes recursos en la colección de datos equipar a las oficinas nacionales estadísticas en capacitación todo esto se tiene que hacer y los países donantes van a tener que invertir fuertemente en los procesos de colección de datos porque las oficinas nacionales estadísticas no tienen los fondos para hacerlo pero estos esfuerzos es probable que valgan la pena para establecer capacidades de monitoreo en los países que permitirán una planeación más precisa de las prioridades de desarrollo sustentable muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias robert por su presentación la siguiente expositora en este panel es Salomé Flores Salomé es coordinadora del centro de excelencia para información estadística de gobierno seguridad pública victimización y justicia sus principales temas de trabajo desde luego son los temas del centro seguridad pública criminalidad victimización corrupción y antes de ser la coordinadora del centro de excelencia salomé desarrolló actividades en la secretaría de la función pública en el gobierno federal de méxico así como en el inegi salomé por favor gracias adrián buenas tardes a todas y a todos comenzaré mi presentación sobre las capacidades que tienen los países en américa latina para medir la meta 16 de los objetivos de desarrollo yo con una imagen un poco irreverente si me permiten seguramente algunos de ustedes la han visto es una imagen que se refiere al sistema educativo tenemos ahí un profesor bastante exigente que va a aplicar el mismo examen a seres con características totalmente distintas a lo mejor fue muy cruda la imagen pero de pronto cuando revisamos todas las metas y los indicadores de los objetivos de desarrollo nos encontramos un poco ante algo así un examen muy difícil es decir los países tienen contextos capacidades muy distintas y no todos están en la posibilidad de reportar información bueno ahora sí ya con la parte seria podemos medir el objetivo 16 a través de las encuestas de victimización en américa latina esa es la pregunta ya hemos hablado muchas veces de la meta 16 no la voy a repetir pero bueno tenemos dentro del objetivo 16 12 metas de esas 12 metas tres se pueden medir a partir de encuestas de victimización primero la de reducir significativamente las formas de violencia después el 16.3 la meta 16.3 que es promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia y el 16.5 que nos habla de la corrupción ahora cómo se van a medir estas metas tenemos derivadas de estas metas cuatro indicadores el primer indicadores el primer indicador tiene que ver con la proporción de población sometida a violencia física psicológica o sexual el segundo tiene que ver con el miedo al delito es decir la proporción de la población que no tiene miedo de caminar sola cerca de donde vive después tenemos el indicador 16.3 uno que tiene que ver con el reporte a las autoridades cuando una persona fue víctima de un delito después viene en la 16.5.1 el tema de la corrupción si se pagó un soborno o si se solicitó un soborno de parte de algún funcionario público ahora qué es lo que tenemos en América Latina para poder medir estos indicadores más bien para poder reportar datos de estos cuatro indicadores seguramente algunos de ustedes vieron la presentación de mi colega Alejandra Gómez hace dos días que nos platicó sobre las encuestas de victimización en América Latina y específicamente sobre una iniciativa que estamos impulsando en el Centro de Excelencia para estandarizar las encuestas de victimización ella refería que bueno no todos los países de la región tienen encuestas de América Latina solamente tenemos tres encuestas regulares tenemos el caso de Chile Colombia México y Panamá Chile que ya lleva bastantes años diez años desde la primera vez que aplicó la encuesta Colombia bueno la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana tenemos a Colombia con la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana que lleva cuatro años de aplicación y tenemos la ENVIPE la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública de México que ya lleva cinco años también estas tres encuestas son las que se hacen periódicamente próximamente este año se llevará a cabo se levantará la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad ciudadana en Panamá en VIP por primera vez entonces solamente cuatro países en teoría están en posibilidades de reportar datos a estos indicadores en la última columna tenemos ahí también la propuesta de UNODC a través del centro de excelencia con la encuesta de victimización delictiva en Latinoamérica y el Caribe que por cierto perdón pero voy a hacer un comercial los que son parte del grupo de trabajo de esta encuesta tenemos una reunión después de esta presentación de 6 a 8 los esperamos va a ser en la sala oval que luego nos perdemos un poco en los anuncios y creo que no la vieron en la agenda pero si está programada entonces a todos los que son parte de este grupo de trabajo los esperamos por allá bueno y ahora sí me gustaría revisar indicador por indicador para reportar datos sobre el indicador de la proporción de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual tenemos que si consideramos violencia física como lesiones y robo los tres países bueno y Panamá también pueden reportar datos sin embargo si también consideramos secuestros ahí ya tenemos que Chile y Colombia no estarían en posibilidad de proporcionar datos un tema bastante complicado de definir está en el lado de la violencia psicológica ahí si se fijan pusimos una mezcla de física y psicológica en agresiones que no se miden todas las encuestas y por otro lado pusimos violencia psicológica que si se puede medir a través de lo que se reporta de amenazas y extorsión pero bueno habrá que definir si estos son realmente los delitos que queremos considerar como parte de la violencia física psicológica y sexual el caso de violencia sexual es todavía más complicado de todas las encuestas solamente tenemos el caso de México que recaba datos anualmente a través de la encuesta de victimización pero de violencia sexual se ha discutido mucho si se debe de incluir o no la violencia sexual en las encuestas de victimización siempre se termina diciendo que no pero si no existe otro instrumento pues este instrumento nos permite obtener información de manera más periódica para no tener que esperar a los resultados de las encuestas que están enfocadas solamente a explorar estas temáticas ¿qué pasa con el siguiente objetivo? el que tiene que ver con el miedo a caminar solo cerca de la vivienda bueno tenemos que la mayoría de los países puede reportar datos sobre este indicador a excepción de Colombia y México que tienen una ligera diferencia en cuanto a cómo se reporta no es específicamente como lo plantea el indicador pero sin embargo sí contiene preguntas bastante cercanas para poder reportar datos sobre el miedo a caminar cerca de la vivienda ahora tenemos a continuación el tema de la notificación a las autoridades en una condición de victimización y aquí sí bueno hay varias preguntas no todos los países y no todos los cuestionarios tienen consideradas todas pero la básica es si se denuncia o no y esa sí está incluida y bueno ya hay otros cuestionarios que exploran con más cuidado ante quién se denuncia si se da algún curso en específico a la denuncia cuál fue la experiencia de denunciar es decir cómo les fue a los ciudadanos con las autoridades al momento de llevar a cabo la denuncia y algo que también nos parece muy importante las razones de la no denuncia sin embargo el indicador solamente se queda en lo básico de si se denuncia o no y bueno tenemos que la mayoría de los países están en posibilidad de reportar información en este dato ahora respecto de la corrupción y en un momento más Julia va a abundar sobre este tema también la mayoría de los países pueden reportar sobre el soborno tanto activo como pasivo y bueno es un poco el tema de la violencia sexual si no se tiene otro instrumento dedicado a explorar la corrupción pues se pueden digamos echar mano de las encuestas de corrupción e incluir una de victimización perdón e incluir una pregunta sobre corrupción el propio cuestionario que promovemos desde el centro de excelencia tiene un módulo para explorar la corrupción no como parte de los delitos nucleares pero está ahí disponible para los países que lo quieran hacer como el caso de Panamá que lo tomó en su cuestionario que se aplicará el próximo mes en julio y bueno pues fue muy breve mi presentación en realidad el punto de mi presentación es mostrarles a ustedes cómo están las capacidades en América Latina para reportar datos al sistema de las Naciones Unidas en este objetivo 16 y prácticamente pues vemos que los que tienen encuestas de victimización casi están en posibilidad de reportar sobre todo los indicadores pueden algunos de los cuestionarios revisarse y ajustarse ahí la sugerencia desde el centro de excelencia es pues echar mano de las herramientas metodológicas que se producen desde la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito como la clasificación internacional de delito con fines estadísticos que ya se presentó en la sesión anterior y también en otra el día de ayer y pues ahí sí el anuncio y la invitación a utilizar el cuestionario que promovemos desde el centro de excelencia ya que como se habrán podido dar cuenta en la medida de que se utilice se puede reportar información al objetivo 16 o a los indicadores que requiere el objetivo 16 y ahí pues ponernos a sus órdenes el cuestionario ya lo mencionaba mi colega Alejandra hace dos días está disponible en nuestra página web en español en inglés en francés y en portugués y bueno además del cuestionario sabemos que llevar a cabo una encuesta de victimización es algo muy muy complicado y no se empieza solamente con el cuestionario sino que hace falta todo un acompañamiento de capacitación y de asistencia técnica que también pues llevamos a cabo desde el centro de excelencia entonces pues prácticamente este fue una invitación a utilizar el cuestionario y acercarnos a ustedes y a ponernos a sus órdenes sabemos que lo más difícil también de una encuesta de victimización no es la metodología sino a veces es la voluntad que existen los países para llevarla a cabo o también el presupuesto que también puede ser ahí una cuestión bastante complicada tenemos países que tienen el presupuesto pero no han podido aplicarla tenemos países que no tienen el presupuesto pero están listos para aplicarlas digamos que no se puede no se pueden forzar los tiempos pero bueno si se puede avanzar por lo menos con la cuestión metodológica que bueno ya nos sortea un camino pues que también cuesta trabajo de pronto desarrollar entonces muchas gracias y estamos a sus órdenes Gracias Salome muchos retos en la medición ya de las metas y los indicadores en lo específico como lo ha destacado Salome muchas gracias nuestra cuarta panelista es Julia Muguelini la doctora Muguelini es investigadora senior en la Universidad de San Gallen y en Kilias Research and Consulting en Suiza es profesora adjunta de métodos de investigación de criminología en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán y su experiencia profesional se concentra en las estadísticas delictivas y de justicia penal encuestas de victimización medición de corrupción y evaluación de políticas públicas Julia la palabra es tuya muchas gracias Adrián buenas tardes a todos antes que nada permítanme agradecer a UNODC al Centro de Excelencia a la INEGI por la invitación para asistir a este evento y por organizar esta conferencia extraordinaria mi presentación tiene que ver con la disponibilidad de datos para monitorear las metas de desarrollo sostenible sobre corrupción y hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y de la corrupción en Mérida en donde se abrió en el año 2000 la convención me parece un gran honor la convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción además de eso quisiera reconocer un reconocimiento de la cooperación de la Centro de Excelencia en la elaboración de esta presentación ella no está aquí Kenia Fernández pero quiero hacer mención especial de su apoyo en los últimos días hemos hablado los objetivos de desarrollo del milenio para la Agenda 2013 perdón para los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030 sabemos que se han aprobado 17 objetivos que se ven concretos 2015 y 2030 cada objetivo lleva una serie de metas e indicadores que deben emplearse para medir la implementación de estos objetivos en relación en relación con la corrupción el objetivo la meta 16.5 busca reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus modalidades para monitorar la implementación de este objetivo se han identificado dos indicadores cuantificables el primero tiene que ver con la proporción de personas que tuvieron por lo menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público o que se les pidió un soborno por parte de estos funcionarios públicos durante el periodo de referencia de 12 meses el segundo indicador se refiere a la proporción de negocios de empresas en donde hubo por lo menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno o en casos en los que se pidió que pagaran un soborno en los 12 meses anteriores hay cinco áreas clave que identifiquen estos indicadores para poder generar datos para monitorear el objetivo 16 sobre la corrupción estas áreas claves se refieren al tipo de corrupción al tipo de contraparte involucrada en el acto de corrupción la población en el objetivo el periodo de referencia y el tipo de prevalencia como podemos ver estos indicadores abarcan el soborno activo o pasivo por parte de funcionarios públicos en donde participan personas o empresas en el periodo de referencia de 12 meses y deben medirse como una prevalencia para esas personas o empresas que tuvieron por lo menos un contacto con un funcionario público para poder abordar las iniciativas y apoyar los países en el cumplimiento de estos indicadores y de hecho para generar indicadores para medir el objetivo 16 en lo que serve la corrupción planteamos dos preguntas principales ¿cuántas herramientas y cuáles son existen para medir la corrupción a fin de monitorear el objetivo 16 y cuántos países o regiones pueden en este momento generar datos? responder estas preguntas es un prerequisito para abordar las deficiencias a fin de poder generar datos de mejor calidad y poder monitorear el objetivo 16 en lo que se refiere a corrupción para responder estas preguntas el Centro de Excelencia UNODC e INEGI han desarrollado un proyecto que entre otras cosas recopilará un repositorio de las herramientas existentes para medir la corrupción los resultados preliminares ya vienen aquí incluidos en esta presentación voy a hablar brevemente sobre la metodología que seguimos para identificar los instrumentos actuales para medir la corrupción y de hecho intentamos tratamos de aplicar criterios sistemáticos para poder tener criterios de inclusión muy claros y para poder rastrear todos los pasos metodológicos que siguieron para identificar estas herramientas de medición de corrupción básicamente llevamos a cabo una búsqueda en bases de datos electrónicos sitios web de las principales instituciones de investigación organizaciones de consultoría organismos internacionales oficinas estadísticas comisiones anticorrupción con el fin de identificar toda la evidencia disponible sobre las herramientas de medición de la corrupción el siguiente paso consistió en consultar a los representantes de las instituciones relevantes en el tema de la medición de la corrupción para obtener más información que podríamos haber pasado por alto este paso continúa no ha terminado aún pero también vamos a abordar este punto este es el grupo de palabras clave que utilizamos para identificar las herramientas existentes para medir la corrupción con fines informativos no se entrará en detalle para mostrarles que tratamos de seguir esta metodología específica lo cual implica también el uso de palabras clave específicas que nos permitieran identificar las herramientas de medición actualmente este repositorio incluye 127 herramientas de medición de la corrupción 92% de estas herramientas son encuestas otros son indicadores compuestos 72% de las herramientas miden la experiencia de la corrupción 28% únicamente miden la percepción de corrupción para fines de las metas de desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible voy a concentrar en los instrumentos que se concentran en la experiencia de la corrupción que son 92 esta gráfica muestra los instrumentos que pueden cumplir los requisitos de los indicadores de los ODS sobre corrupción entre los 92 instrumentos que abordan la experiencia de la corrupción 88% pueden generar datos sobre la experiencia de soborno por parte de funcionarios públicos 57% pueden generar datos sobre la experiencia de soborno por parte de funcionarios públicos utilizando un periodo de referencia de 12 meses y 38% de estos instrumentos pueden generar los datos sobre la experiencia de soborno por parte de un funcionario público en los últimos 12 meses tomando en cuenta el número de contactos de las personas o empresas con un funcionario público 24% para personas 14% para empresas al final 24% de los instrumentos de medición de corrupción que se identificaron pueden generar datos para los primeros indicadores identificados por el ODS los indicadores que se refieren a la proporción de soborno por parte de funcionarios públicos de personas y 14% pueden cumplir los requisitos del segundo indicador de corrupción que es el que se refiere a la proporción de soborno por funcionarios públicos entre empresas estos instrumentos de hecho pueden generar datos para monitorear la meta 16.5 tienen un alcance internacional y por lo tanto abarcan muchos países voy a mostrarles que aunque parezca alentador aún hay algunos retos que hay que superar 131 países aparentemente pueden generar datos para monitorear ambos indicadores sobre corrupción la proporción de soborno entre personas y entre empresas sin embargo como mencioné antes aún hay algunos desafíos que debemos abordar que inhiben la confiabilidad de estos instrumentos estos problemas se refieren principalmente al tipo de medición como decíamos 28% de las herramientas miden únicamente la percepción de corrupción lo cual no es suficiente para los requisitos de los ODS y tampoco para medir correctamente el fenómeno que estamos investigando y hay un problema muy importante en relación con la disponibilidad de las definiciones operativas solo 21% de los instrumentos no proporcionan ninguna definición o descripción práctica de los comportamientos corruptos que están siendo investigados es decir hablan de soborno y corrupción de manera genérica sin brindar ningún tipo de descripción acerca de qué significa soborno y corrupción esto podría socavar la validez analítica de los datos próximos por estas herramientas en términos de validez externa la representatividad de los resultados de estas instrumentas hay problemas del tamaño de la muestra no siempre es adecuado para garantizar que están representativos y el método de recolección de datos o en este caso puede llegar a no ser adecuado para brindar resultados confiables estos dos temas estos dos problemas por supuesto influyen en la comparabilidad los datos relectados por estos diferentes instrumentos a menudo no son comparables porque se utilizan definiciones operativas diferentes diferentes también se muestra diferentes métodos de colección de datos etcétera todo esto se traduce en un problema importante de comparabilidad y también existe un problema muy importante entre los instrumentos identificados en lo que se refiere a la sostenibilidad y a la actualización aunque la mayor parte de estos instrumentos se han llevado a cabo en los últimos 10 años 33% solo se han aplicado una vez y 14% se aplican de manera irregular por lo tanto de momento no existe la posibilidad de analizar tendencias de la corrupción y la periodicidad es muy deficiente en este sentido este problema podría quizá explicarse también en términos de la dificultad para sostener el desarrollo de encuestas de corrupción para abordar esta problemática UNODC Centro de Excelencia y el INEGI están desarrollando un proyecto para producir lineamientos metodológicos sobre la medición de la corrupción a nivel nacional este proyecto va a acometer los problemas que mencionaba anteriormente creando un repositorio de información y documentos sobre las herramientas de medición existentes esta etapa ya ha terminado parcialmente se va a hacer una consulta de representantes de las dependencias nacionales e internacionales en el tema para recabar sus sugerencias acerca de cómo mejorar la medición y el monitorio de la corrupción también para generar un punto un análisis una revisión crítica de las prácticas existentes para identificar mejores prácticas y deficiencias de las herramientas de medición actuales y el principal alcance de este proyecto va a ser desarrollar un manual sobre la medición de la corrupción a través de encuestas basadas en población y empresas con el objetivo de generar datos relacionados con los indicadores pertinentes para el ODS16 les agradezco mucho su atención espero que este repositorio por supuesto estaría disponible a todo el mundo y esperamos que les sea de utilidad para que puedan ustedes desarrollar también mediciones sobre la corrupción y para mejorar el monitoreo de este delito tan difícil de medir muchas gracias gracias Julia por tu presentación muy interesante la iniciativa de crear un manual y un repositorio de experiencias sobre cómo medir la corrupción bueno hemos escuchado cuatro diferentes abordajes cuatro diferentes experiencias sobre cómo hacer que si estamos preparados para enfrentar el ODS16 no hemos recibido ninguna pregunta de parte del público pero quisiera en los próximos seis minutos quisiera abordar dos preguntas básicas para todos los panelistas los voy a pedir que se imaginen ustedes que tienen 100 millones de dólares para cada país para que cada país invirtiera respectivamente y tienen que hacer algo para cumplir por completo los indicadores ODS16 con base en su experiencia querían por supuesto no se vale quedarse con dinero y fugarse es la misma opción ¿alguno de ustedes qué querían? 100 millones de dólares para cada país ¿qué querían? ¿cuáles serían los siguientes pasos? las prioridades tienen que decidir voy a empezar a partir de la experiencia en Kenia si tuviera acceso a esos recursos la mejor opción sería invertir en desarrollo de capacidad en términos de formación de personal equipar las oficinas y el desarrollo de instrumentos para recolectar la información gracias Robert estoy de acuerdo creo que la inversión que se necesita por el momento he visto países en desarrollo en donde había casos en los que las oficinas estadísticas no estaban generando mucho entonces es importante desarrollar capacidad construir capacidad pero para hacerlo sostenible no creo que todos los países necesiten recolectar datos o calcular datos sobre todos los indicadores para cada ODS como decía yo es importante ligar las necesidades de cada país entonces es una cuestión de dinero sino realmente como punto de partido es importante que sea sostenible y que sea útil para el país la pregunta creo que es muy provocadora y creo que es muy complicado definir con precisión qué harías pero considerando el reto que tenemos para hacer encuestas de victimización bueno en este caso por ejemplo que fue mi tema y que vemos como los países no tienen la capacidad por un lado o no tienen el presupuesto por otro y que hemos discutido a lo largo de dos años cuando desarrollamos el cuestionario y ahora cuando vamos a tener esta reunión siempre sale el tema de tenemos un gold standard que es hacer encuestas con muestras robustas anualmente pero es muy caro entonces si yo tuviera ese dinero yo creo que invertiría una buena parte un 30% o la mitad en contratar a los más brillantes por un lado criminólogos y por otro lado estadísticos para que nos diseñaran algo que sea más barato que el gold standard y entonces el resto del dinero podría ocuparlo en que algunos países pudieran levantar esa información pero digo ya siendo un poco más serio sí tenemos una preocupación por buscar alternativas metodológicas a la implementación de este tipo de encuestas porque definitivamente la cantidad de recursos que necesitas para tener una muestra representativa y sobre todo para llevarla a cabo anualmente pues es demasiado demandante para el presupuesto de los países sería mucho dinero pero bueno Julia creo que no es una opción darle techo y alimentos a todo el mundo ¿verdad? bueno eso cumpliría con algunos objetivos no necesariamente con el ODS 16 pero en lo que se refiere al tema que yo mencionaba creo que depende del país ¿no? hay algunos países que quizá necesiten la capacidad para implementar encuestas porque sigue habiendo una falta de instrumentos alternos para vendir no solo la corrupción sino otros tipos de delitos también en algunos otros países quizá hay más una necesidad de gente que puede interpretar los resultados de estas herramientas de medición la interpretación también es importante en el sentido que los resultados deben ser útiles para la formulación de políticas y si no se interpretan correctamente los datos es difícil orientar correctamente las políticas públicas habría que ver el caso de cada país el tipo de inversión dependería de las necesidades de cada país bueno la última pregunta también tiene que ver con el ámbito de la imaginación ¿cómo se imaginan ustedes el primer reporte mundial del ODS-16? Imagínense dos o tres años en el futuro que imaginen que tienen ustedes en sus manos el reporte informe ¿cómo se lo imaginan? Principalmente características relacionadas con la cobertura o la calidad de la información del informe ¿cómo se lo imaginan? Bueno primero no me imagino que fuera un reporte me imagino que digo ahora que el sistema de Naciones Unidas se está modernizando me imagino que sería una herramienta electrónica que puedes acceder en línea y que le puedes dar click y puedes ver datos por país digo eso sería deseable pero lo que sí me imagino es que va a haber muchos indicadores sin reportar y no sé qué tanto se pueda considerar lo que decía Rudolph de que no todos los indicadores son para todos los países además claro que tenemos estoy hablando de si todos los países deben reportar todos los indicadores tal vez no eso por una parte y por otro tenemos tres niveles distintos de complejidad entonces en el primer informe mundial sobre los ODS tal vez solamente va a haber información del nivel uno eso es lo que estará disponible para todos en la vida real eso me parece que es lo que va a suceder información sobre indicadores del nivel uno no se siente bien la pregunta la pregunta es imagínese en dos o tres años si pueden ustedes imaginarse el reporte sobre el ODS 16 piense en toda la calidad de la información los países los datos claro hay ese primer nivel que es más fácil de hacer pero en los ODS hay la hipótesis de que algunos países adopten nuevas metodologías entonces tal vez no todos los países pero un buen número de ellos tendrán datos que nunca antes han tenido quisiera decir que necesitamos la mejor información posible y he visto que muchos países están luchando por lograr esa información por falta de financiación tal vez en tres años no vamos a tener esa información para el ODS 16 es un ejercicio difícil pero me imagino es que una vez que la acción se enfoca en la capacidad de países de otra parte se va a enfocar en los resultados en la situación real que se narra en la medición de estos indicadores una parte la veo más con el cumplimiento y la viabilidad de los indicadores de los ODS y otra parte sería el análisis práctico de lo que podemos obtener de estos indicadores bueno sí me encantaría ver este informe bueno pues hemos concluido ya esta sesión pero antes de terminar quisiera yo agradecer a Salomé Julia Robert y Rodolf por sus contribuciones sus aportaciones gracias a todos hemos terminado el día de hoy gracias